¡Hola Vitaminas! Bienvenidos un día más a mi canal Vitaminalu. Yo soy Luli y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy es nuestro segundo día de vida y el día de hoy les traigo una reseña y vamos a estar hablando del libro de Cinder de Marisa Mayer. La verdad es que estoy súper feliz de haber leído este libro, bueno, más bien releído, porque como ya les había comentado en el unboxing, este libro lo leí como en noviembre o diciembre, no me acuerdo bien, pero lo había escogido para los juegos de Booktube, ¿se acuerdan que una de las consignas era leer un retelling? Entonces yo escogí este libro, pero lamentablemente no lo terminé y dije, si lo va a terminar, que no sé qué. Y sí, lo agarré, lo seguí leyendo, pero como ya les había dicho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero fue de esas veces que estás leyendo solo por leer, como que bla 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 y tu mente está en otra parte y al final de cuentas no sé ni qué pasó, ni si te gustó o no te gustó. Y la verdad me siento un poco triste de decirlo, pero también creo que tuvo muchísimo que ver que lo leí en inglés la otra vez, entonces la verdad, como casi nunca lo leí en inglés, no estoy muy acostumbrada, se me fue mucho una onda y por ejemplo ahora que lo leí en español, que leí este, dije, ¿qué onda? O sea, creo que estaba leyendo otro libro, porque muchas cosas las cambié, o sea, en el inglés, nada que ver con lo que, o sea, según yo, ¿verdad? Con lo que dice aquí y pues total, que me hice bolas yo sola, pero debo decirles que ahora que lo releí fue genial, fue una experiencia súper padre, lo leí súper rápido y me gustó mucho, pero yo voy a bajarlo porque ya me cansé de tenerlo. Y bueno, les voy a contar rápidamente de qué se trata el libro y después les voy a contar mi punto de vista, les prometo que no voy a hacer spoilers. Bueno, como su nombre le indica, el libro se llama Cinder, que hace referencia a Cinderella o a Cenicienta, como la conocemos nosotros. Ahora existe Vida en la Luna, que son los lunares. En la Tierra, o como les comento en nuestra historia, se desarrolla en Nueva Pekín. En Nueva Pekín es donde vive Cinder, que es una chica que es 36% cyborg. Es decir, el 36% de su cuerpo son partes robóticas, como por ejemplo un brazo, una pierna, y por dentro tiene muchísimos cables y circuitos en su cabeza. O sea, en muchas partes ella tiene partes de robot de androide. Entonces, esto la convierte, para mi punto de vista, como en un superhumano, porque hace cosas increíbles que pues un mortal no hace, ¿no? Un humano normal no. Y Cinder se dedica a hacer mecánica. Es la mejor, mejor mecánica de toda Nueva Pekín. Y pues sí, vive con su madrastra y con sus dos hermanastras. Pero, bueno, sus dos hermanastras son Peony y Pearl. Que Peony es su mejor amiga, sí, se quiere muchísimo. Y Pearl es como que, bueno, súper bruja, así, bien enojona y amargada. Y la madrastra se llama Adri, que es súper mala también, como la madrastra de Cenicienta. Y tiene una amiga que es un androide que se llama Ico. Que nadie lo quiere, era la pobre de Ico, pero así siempre está con ella y se volvieron como súper a mí. Entonces, en este mundo está ocurriendo un caos porque está habiendo una epidemia de una enfermedad que se llama Letumosis. Letumosis, creo. O la fiebre azul, también le llaman. Que ataca a las personas y en cuestión de días, o sea, ni siquiera semanas, en cuestión de días la persona fallece. No hay una cura, no hay nada que detenga esta epidemia. Y cada vez más gente se está contagiando y se está muriendo muchísima gente. Bueno, y por otra parte tenemos al príncipe Kai, o Kaiito, que en estos momentos está en una crisis súper difícil porque su papá, el emperador, está muy muy enfermo con la fiebre azul, con la letumosis, y está en cama. Y Kai está súper estresado porque no sabe qué va a hacer, si su papá falta, no sabe, no encuentra la cura y está súper desesperado. Y aparte tienen algunos problemas con los lunares, sobre todo con la reina levana. Y el papá de Kai estaba en tratados de paz con ella desde hace muchos años, más de 10 años que están con estos tratados de paz. Y ahora que el papá de Kai enfermó y que es muy probable que muera, la reina levana anda ahí metiendo cizaña porque sabe que Kai va a ser el próximo emperador. Un poquito de la historia les cuento de cómo empieza para que les lleven mucho la atención. Leedlo. Llegan de cuenta que pues está Cinder, te han quitado la pena esperando a Iko porque Iko fue a comprarle un nuevo piel. Y de pronto llega un muchacho súper misterioso así con un androide descompuesto y lo pone así en la mesa de trabajo de Cinder y le dice que, le dijeron que Cinder es la mejor mecánica de todo Nuevo Pekín, que si puede hablar con él. Y le dice Cinder, pues soy yo. Y entonces se queda él, ¿cómo eres tú? Oh, sí, soy yo. En fin, Cinder se da cuenta que es el príncipe Kai en persona quien le fue a llevar a este androide y Kai le dice que es de suma importancia que se lo arregle, que por favor le ayude, que porque este androide contiene información muy importante y clasificada. Entonces ya, pues de aquí Cinder se va a aventurar a reparar el androide del príncipe y se va a enterar de muchas cosas gracias a esto. O sea, este es el punto que ¡pum! que detona toda la historia. Tengo que decirles que a mí me gustó mucho. La historia es un poco lenta pero no aburrida y es, pues es comprensible ya que es el primer libro de la saga, así que pues es un poco introductorio. Pero la verdad es que es genial, no aburren las descripciones, los diálogos son graciosos, son entretenidos, te imaginas todo súper bien. Cinder es una protagonista que me gustó mucho, no es para nada sufrida, ni cansada, ni desesperante, al menos a mi punto de vista. Y Kai es un chico perfecto porque no es ni súper cursi, ni súper fastidioso o cosas así. Nada que ver, el poco romance que hay en el libro es súper tierno y la historia en sí es súper alucinante porque al final te vuelan los sesos de todas las vueltas que da la historia. En verdad se los recomiendo muchísimo, es un libro que deberían de leer y más porque lo que tengo entendido es que los libros que vienen vienen mucho mejores que siempre. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado esta reseña. Ya saben que estamos en vida, mañana a las 3 de la tarde vamos a tener el video número 3 de este proyecto. Espero que les esté gustando, no olviden que tenemos el Q&A para que me dejen sus preguntas con el hashtag Vitamina Responde, pueden preguntarme lo que quieran, en serio. Y pues nada, estoy súper contenta por esto. Ya saben que les dejo todas mis redes sociales para que las puedan visitar y hacerme sus preguntas ya sea por Facebook, por Instagram o aquí en el video. Y pues eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!